Hoy en día también vemos que miles de migrantes se echan a la mar, pero en las mismas condiciones, ¿reinan realmente en las mismas condiciones que en el siglo XIX? La gran diferencia entre el siglo XIX y el siglo XXI es que hoy en día los migrantes que deciden cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones de escasa calidad saben que están poniendo su vida en peligro. Muchos de ellos no han visto nunca el mar, no saben nadar, son perfectamente conscientes de que quizá nunca llegarán, pero la desesperación les empuja a emprender ese viaje sabiendo, como hemos dicho, que es un viaje muy peligroso. ¡Gracias!